...ya pon sus ojos en Europa, en Francia, en la sociedad de Don Porfirio, en los Estados Unidos, en Don Porfirio Díaz, en París. Sí, sí, sí. Sí, pero al principio del porfiriato, digamos, cuando todavía Don Porfirio no era Don Porfirio, cuando todavía no se casaba con Carmelita ni nada de eso, pues también toda esa sociedad era vista como advenedizos por los romeros de Terreros y todos los que de veras poseían haciendas y toda la cosa, ellos eran advenedizos. Como que es un ciclo, ¿verdad? Bueno, Clave enseñaba a sus discípulos a pintar, pero le criticaron mucho que les hacía, Clave mismo les hacía las pinturas, o sea, en el caso de la composición del cuadro, el maestro se los hacía, pero es que también tenía mucha urgencia también de hacer las cosas y él no tenía muchos maestros que lo ayudaran, entonces como que para simplificar las cosas, les enseñaba los preceptos de anatomía, etcétera, pero en cuanto a composición, él se las hacía. Entonces la crítica le señaló en muchas ocasiones estos problemas, ¿no? Decían que los adelantos de los discípulos se debía a esto y no a que realmente estuvieran aprendiendo. Bueno, los temas eran bíblicos, se inició también la pintura de paisaje y también, algo muy importante, la pintura de historia. La inicia, ¿eh? La inicia, porque la pintura de historia se va a desarrollar hasta fines del siglo, en la última tercia del siglo. Fue también anhelo del siglo reinstaurar la pintura mural. Bernardo Couto mandó decorar paredes y techumbres del Gansalón, que sería la galería, donde los alumnos trabajarían frescos, como los grandes artistas del siglo XVI en Italia. Esto se los menciono, es importante porque ya son antecedentes, se pueden considerar como antecedentes del gran renacimiento de la pintura mexicana, que se da a partir del año de 1920, 21. Porque, claro que la pintura mural se dio en el siglo XIX y también en la colonia, por supuesto, pero religiosa. Y sin embargo aquí ya se trata de pinturas laicas o civiles, pues, ¿sí? Como más decorativas y no con el espíritu religioso, ni mucho menos con temas religiosos. Por ejemplo, Clavé, hay un dato muy importante de Clavé, o son anécdotas también. Su rivalidad, la gran rivalidad de Pelegrín-Clavé con el pintor mexicano Juan Cordero. Juan Cordero era un pintor joven, más joven que Clavé, y que se había formado también en San Lucas, y que cuando regresa a México encuentra ya el puesto de director de la academia, ya estaba ocupado por Clavé. Y desde entonces Cordero empieza a hacer una campaña en contra de Clavé, porque él se sentía con más méritos para ocupar ese puesto. Además tenía razón, puesto que él era mexicano. La crítica se divide, muchos apoyan a Clavé, otros apoyan a Cordero, y el caso es que nunca le quita el puesto de la academia. O sea, siempre fue el director Clavé, porque sobre todo contó con el apoyo de Couto. Pero Cordero empieza a hacer muchas obras por su parte, y pinta, por ejemplo, un gran cuadro que recibe los elogios de la crítica, que es Colón ante los Reyes Católicos. Estamos hablando de Juan Cordero. Colón ante los Reyes Católicos en 1850. Muy novedoso por el tema, porque precisamente está Colón con unos indios americanos en frente de los Reyes, llevándoles regalos, y toda la corte española está asombrada de estos, tanto de los personajes como de su indumentaria y de los objetos que llevaban. Entonces es muy alabado el cuadro de Cordero. Entonces, Pelegrín Clavé no se queda atrás, y pinta otro cuadro también grandioso, que se llama La Primera Juventud de Isabel la Católica. También tema histórico, pero español, ¿verdad? Español. Y entonces siempre estuvieron en esta pugna los dos. Cordero pinta unas pinturas en iglesias, como la Iglesia de Jesús María, Santa Teresa, la Antigua, etc. Y Clavé inmediatamente consigue pintar la profesa, la Iglesia de la Profesa allá en México. Con Ramón Sagredo, Ramírez, Monroy, sus discípulos. El tema es Los Siete Sacramentos. La pinta de 1861-1887, pero la pinta al óleo, al óleo. Y no es bien recibida por la crítica porque estaba en una... Pinta la cúpula, más bien, pinta la cúpula con gajos y la distorsión que provocan, que provoca la arquitectura de la cúpula. No la resuelven estos pintores, porque por otro lado es difícil. Entonces, críticos como López y López, por ejemplo, que alababa mucho a Cordero, pues prácticamente destroza a Clavé y sus discípulos porque dice que se ve muy mal, que no guardaron la perspectiva, los colores muy chillantes. El óleo tampoco es una pintura muy adecuada para pintar murales. Generalmente los murales son al fresco. Pero seguramente ellos no conocían la técnica, porque, repito, lo hacen al óleo. Desgraciadamente esta pintura de Los Siete Sacramentos en la profesa de la calle de Madero de la Ciudad de México se destruyó en un incendio en 1915. Entonces no existe, no sabe, no la podemos apreciar y lo único que tenemos son bocetos. Bueno, Clavé regresa a Europa en 1868. Estuvo 22 años en México, 22 años en México. Y sí es de alabar su labor como maestro, les repito, porque además de venir en muy buena disposición, un maestro bien formado, su carácter, a diferencia de otros maestros que han venido, que vinieron, por ejemplo, Fabrés, que también catalán, vino después, pero ese sí tuvo problemas desde que llegó. Clavé, Vilar, Landecio, estos maestros de esta generación que vinieron de Europa, tuvieron muy buena disposición, mucha calidad humana, y todos fueron, repito, muy queridos por colegas, alumnos, y realizaron una obra realmente muy importante en la reorganización de la Academia. Vamos a ver rápidamente a Rebúl, y a Gutiérrez, que son alumnos de Clavé, y después vemos las diapositivas, descansamos un poco y vemos las diapositivas. Entre los pintores alumnos que forma Pelegrín Clavé, son tres los que destacan, y son tres los que le siguen en generación, digamos, son Santiago Rebúl, Santiago Rebúl, hijo de padres catalanes, pero nace en Altamash, o sea que, si es mexicano, venían para acá, para México, de España, y nació en el barco. Santiago Rebúl, José Salomé Pina, y Felipe Gutiérrez, son los tres alumnos de Pelegrín Clavé, que van a continuar la obra del maestro. Santiago Rebúl, sus fechas son 1829 y 1902, o sea, nace en 1829, en un barco inglés, cuando vienen a México, y muere en 1902, aquí en la Ciudad de México. En enero de 1847, se inscribe en la academia, o sea, Rebúl, se inscribe en la academia, e inmediatamente es postulado para una beca a Europa. en 1851 recibe la beca para irse a Italia. Hay que mencionar que en esta época, la academia más importante de Europa, donde la que recibía a los alumnos más destacados, y donde se iban a formar los jóvenes, era la de San Lucas de Roma. poco a poco va a ser desplazada por la Ecole de Beaux-Arts de París, a fin de siglo. O sea, para fines de siglo, todo el mundo se iba a París. Pero ahora, a mediados del siglo, la academia de San Lucas de Roma era la que formaba a los jóvenes y la que recibía a todos los alumnos destacados de otros lugares. Entonces, recibe la beca por un óleo que se llama La Muerte de Abel, que lo vamos a ver ahora, o Caín y Abel, y se va a Roma en 1851-52. También viaja a París, allá en Europa, y conoce a José Salomé Pina, que es el otro alumno también becado. Allá en Europa completan su instrucción. Era muy importante para todos los artistas y de Europa, porque allá, además de ser la cuna del arte occidental, pues estaban los mejores maestros y sobre todo tenían otra visión totalmente diferente que sabían aplicar cuando regresaban a su patria. Traían ya las herramientas, digamos, para crear cosas originales y expresiones y lenguajes plásticos de valor. Raúl le estuvo mandando cuadros que despertaron el interés y el elogio de la crítica, como el sacrificio de Isaac, por ejemplo. Hay que decir otra cosa. A partir de la reorganización de la Academia, todos los años, todos los años, se organizaron exposiciones anuales. Y miren, todo esto puede parecer un poco trivial mencionarlo, pero dado los tiempos que corrían, las estrechezas económicas, los avatares políticos, pues era muy importante realmente esta labor de los maestros, de los alumnos, de estar luchando por mantener un buen nivel en la Academia, exponer sus trabajos, que los conocieran. Había suscriptores también de la Academia, o sea, los mecenas, los promotores, y se rifaban cuadros. Al final de la exposición, se rifaban cuadros entre estas gentes, estos prohombres que la ayudaban. Bueno, Rebúl allá en Europa se va a vivir a España, donde se dedica a copiar a los grandes de la pintura española, como Velázquez, por ejemplo, a Van Dyck también. En 859, después de siete años, regresa a México, cuando el país padecía la guerra de los tres años, que fue de 1858 a 1861. O sea, que como si fuera poco las intervenciones y todo lo demás, pues también sufrimos esta guerra de tres años, justo antes del imperio, entre conservadores y liberales. Entonces ingresa Rebúl a la Academia como profesor de dibujo. La cualidad pictórica más relevante de Santiago Rebúl fue efectivamente su dibujo, su dibujo. Y fue director de la Academia, como ya lo mencionamos, de febrero de 1861 a junio de 63. Y renuncia por la intervención francesa, y eso ya lo vimos. Maximiliano le nombra pintor de la corte, lo que no le perdonaron después, los liberales. Y realiza entonces unas decoraciones en el castillo de Chapultepec, unas vacantes, unas vacantes, las pinta al temple, son mujeres pompeyanas, de espíritu pompeyano, con guirnaldas, con frutos, que también puede considerarse como uno de los primeros murales laicos, o no religiosos. Rebúl también se destaca por realizar los retratos de los emperadores. Son los retratos que conocemos nosotros, que están en el castillo de Chapultepec. se hicieron copias también de los retratos grandísimos, de un formato enorme, de Maximiliano y de Carlota. Bueno, ya mencionamos lo de sus discípulos que realizan los cuadros, los retratos de los principales héroes mexicanos. Y en 1875, ya para la última cuarta del siglo, pinta un cuadro muy importante que se llama La muerte de Marat. La muerte de Marat. Pero no van a dejar los temas religiosos. No se hablaban de Marat desde de Rebúl. ¿De Rebúl? Sí. Que hay otra en Francia del Caribe, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, 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 sí. Sí, el de David, después hay una paráfrasis muy interesante de él que hace Arnold Belkin, no sé si la conozca, ya contemporánea en nosotros. Sobre el cuadro de David, Belkin hace una reinterpretación muy interesante. Pero este, no, este lo vamos a ver ahorita, este lo pinta Rebúl. ¿Es más o menos parecido? No. ¿Es de Martina de Valle Marat? Sí, está en el, sí, 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 está Marat en la tina y Carlota Corday con el puñal en la mano. Pero, pero el de David no está Carlota. Está él nada más, muerto. Está escribiendo, sí, echado para atrás, ¿verdad? Pero no aparece ella. Y aquí sí lo vamos a ver. Sí. ¿Mande? Iba a decir usted algo sobre el cuadro del sacrificio de Isaac. ¿Sí? ¿Por qué no gustó en México el sacrificio? ¿Por qué fue criticado? No, pero el sacrificio de Isaac no. No, no, no. Bueno, anterior hace... A ver, espérame. No, el que no... El sacrificio de Isaac es exhibido en la exposición anual y en Filadelfia. Sí lo hizo en Europa. pero ese sí le gustó. Sí lo hizo en Europa y ese lo estaba en el que hizo en Europa. El sacrificio de Isaac me olvidó a mí. Mandó un cuadro que despertó el interés y el elogio de la crítica, sí. Sí, sí, sí. No, el que no gustó fue este... No, pero de Clave, ¿no? de Rebúlsi, Rebúlsi tuvo buena... Sí, buena aceptación en general. Bueno, José Salomé Pina, José Salomé Pina, 1830-1909. José Salomé Pina, el otro, el segundo discípulo de Clave. Tal vez, en el aspecto formal de color, de forma y de tema, Pina sea el más apegado, digamos, el continuador más apegado del estilo de Clave, José Salomé Pina. Sí, cómo no, es 1830, nace en 1830 y muere en 1909. José Salomé Pina, aquí en... Sí. Bueno, Pina también es discípulo de Clave, por quien él tuvo una especial estimación. Pinta muchos cuadros religiosos, como la salida de Agar para el desierto, son bíblicos, principalmente, y noten que de la Biblia preferían los temas del Antiguo Testamento a los del Nuevo Testamento. Porque también hay un sentido muy didáctico en toda esta pintura decimonónica, como de alegoría, de... moralizante, digamos, de enseñanza, de ejemplo. Entonces, también los personajes de historia, por supuesto, ¿no? y vamos a ver cómo en escultura, por ejemplo, también todos los... los únicos personajes dignos de representarse eran los personajes históricos. Y cómo se representaban siempre con toga, como si fueran emperadores romanos o del pasado remoto. Siempre había este sentido de alejarse de la cotidianidad en todas las situaciones y los temas que trataban. Entonces, de la Biblia se prefería siempre al Antiguo Testamento, pues por ser más... de más antigüedad, de más... como más lecciones morales se encontraban ahí. Claro, no es que en el Nuevo no, pero definitivamente eran más... este... más pintados y más recurrían, recurrían más al Antiguo Testamento. Está salida de Lagar para el desierto, Sansón y Dalila, Abraham y Isaac, etcétera. San Carlos Borromeo que era el patrono de la Academia. También Salomé Pina se va a Europa. También se va a Europa allá... allá estudia, ya vimos que se encuentra en París con... con Reboul y regresa... está 15 años en Europa y regresa a México en 1869 para hacerse cargo de la dirección de la Academia en sustitución de Clavel. Clavel lo quería mucho cuando él se va y ya lo deja de director. Y por último, Felipe Gutiérrez que les recomiendo un libro de la maestra Esperanza Garrido que acaba de salir. Es lo más completo que se ha escrito sobre Felipe Gutiérrez. Esperanza Garrido. Y Felipe Gutiérrez, bueno, él fue un pintor que viajó mucho pero por su cuenta no lo ve con la Academia pero sí viajó y viaja a Sudamérica y en Bogotá, en Colombia, funda la Academia de Bellas Artes de Colombia. Eso es, digamos, que lo más relevante de la obra de Gutiérrez fuera de México. Fue escritor y crítico de arte también de Bogotá, Colombia. Felipe Gutiérrez. El libro de Esperanza ella fue hasta allá, hasta Bogotá a investigar todo lo referente a la obra de Gutiérrez allá y el libro está muy bien documentado sobre todo de esta etapa colombiana que no se conocía mucho en México. En Europa estuvo de 68 a 72 y regresa a la Academia de Bellas Artes de Colombia y escribe, escribe varios libros y escribe en los periódicos. Recuerden que la crítica y la prensa de Simonónica fue muy combativa, fue muy rica en México. Ignacio Manuel Altamirano, José Martí y López López sobre todo. Textos pues muy pioneros, muy adelantados en cuanto a las reflexiones sobre arte y a abrirles camino y ayudarles la crítica a los pintores también. Les allanaban un poco en el camino. Y este Felipe Gutiérrez escribe viajes por Europa y Estados Unidos. Viajes por Europa y Estados Unidos y además escribe un tratado de pintura. Tal vez la calidad y la cualidad más importante de Gutiérrez sea el realismo, el realismo, que muchas veces ya es naturalismo. recuerden que también en el siglo XIX en la literatura sobre todo el naturalismo llega a reproducir minucias, cosas hasta biológicas, hasta decadentes un poco en el sentido de reproducir enfermedades, llagas, heridas, dolores. Emilio Solá. Solá, Emilio Solá, sí, claro que sí, y con nosotros Gamboa, en México Federico Gamboa, son los escritores naturalistas por excelencia. Y los pintores, aunque no tenemos un pintor así que se le pueda catalogar como naturalista totalmente, pero tal vez Gutiérrez sea el que se acerque más a este amor por el detalle y por la reproducción exacta de las cosas. también José María Velasco, por supuesto que sí, claro que sí, José María Velasco en paisaje, también tiene todo este afán pues muy científico de reproducir las cosas tal como son. Lo que pasa es que, claro, en el caso de los artistas, además de esta reproducción exacta de la naturaleza, le imprimen toda esta otra, este sentido espiritual de recreación artística que le da una calidad estética única. Ahora, bueno, hay que mencionar también que la fotografía en México llega en 1840 cuando Velasco nace. Entonces, la fotografía también va a venir a cambiar por completo el concepto de los artistas porque ya no van a sentir la necesidad de reproducir las cosas tal como son, los retratos, todo va a cambiar. Pero bueno, ese es un proceso ya de fines del siglo y del siglo XX. Para la época en que estamos, Felipe Gutiérrez sí se detiene en todos estos detalles y José María Velasco va a reproducir, por ejemplo, con un detenimiento científico en la botánica, por ejemplo, los helechos que pinta y Gutiérrez, la piel de las mujeres, las telas, las telas, las telas de los vestidos, los terciopelos, todo esto lo quieren hacer de una manera casi palpable y lo logran. Bueno, esto sería respecto a los pintores. Yo creo que vamos a descansar un momento, vemos las diapositivas y yo sí les voy a pedir que cualquier duda o cualquier comentario, cualquier interés que ustedes tengan particular, pues sí, si lo discutamos, sobre todo después de ver las diapositivas si quieren para que les den más temas de preguntas. Cedente al tema que estamos tratando que es la reorganización de la academia con el pintor catalán Pellegrin Clavé, quise mostrarles estos dibujos que se llaman precisamente academias, así se llamaban, academias y son el ejemplo, un ejemplo clásico de lo que se hacía en las academias de arte precisamente. El aprendizaje en las academias se basaba en la copia de, primero, de modelos de yeso, de yeso, de los mármoles clásicos de la antigüedad grecorromana y cuando el alumno, tanto el alumno de pintura como el alumno de escultura, cuando ya estaban capacitados, entonces pasaban a reproducir modelos vivos, modelos del natural. Generalmente, los desnudos eran masculinos, porque por la moral de la época no había desnudos femeninos. Entonces, es más abundante pues el desnudo masculino. sí había, no es que no hubiera, pero es más abundante. Entonces, como ustedes pueden ver en este dibujo, muy acabado, muy preciosista, muy clásico, inmediatamente lo reconocemos como un dibujo académico. Neoclásico, no, porque el neoclásicismo es de principios del siglo. Digamos que lo académico, cuando habla uno de académico es las normas, los preceptos de la escuela. Esto, repito, es de Rafael Jiménez y Planes, que fue uno de los primeros maestros que vino a la academia y este era el tipo de dibujos que hacían de modelos vivos o de yesos. Los yesos los trajeron, hubo tres grandes momentos de traer yesos de Europa. Primero, con Tolzá, con Manuel Tolzá, que mandó traer de Roma, precisamente, una serie de copias en yesos de laoconte, de muchas esculturas helenísticas, vinieron en barco hasta Veracruz y Tolzá las transportó hasta la academia con muchos cuidados y muchos trabajos. Después, hubo un segundo envío con el escultor Manuel Vilar, que es el que estamos viendo nosotros, el que vamos a ver y al último, el último envío de esculturas de Europa, de yesos, de copias, fue cuando estaba el arquitecto Rivas Mercado, ya en el porfiriato, al frente de la academia. Entonces, todos estos acervos de yesos están en la academia de San Carlos, la doctora Clara Vagelini tiene un libro al respecto y, bueno, forman parte del patrimonio nacional. Algunos se han perdido, claro, pero la mayoría ahí está. Entonces, bueno, vean el dibujo, el dibujo acabado, la idealización del modelo e inmediatamente vemos que se trata de una, de algo que obedece a un ideal, o sea, a una idea preconcebida, el ideal clásico. Nosotros no sabemos en realidad cómo era el modelo, estamos viendo nada más esto que definitivamente es una exaltación de la belleza, de las proporciones, de la anatomía, de la anatomía humana. Había reglas, por ejemplo, la cabeza tenía que caber siete veces en el cuerpo para que fuera una altura ideal, etcétera. Todo esto es precisamente lo que es el dibujo y la formación académica para los jóvenes. La que sigue, por favor. Esta es otra, otra academia, pero ya de Pedro Patiño Xtolinque, que fue otro de los grandes también maestros, seguidor de Tolsá, después de Tolsá más bien. Y también, bueno, vean el dibujo, todo, todo tenía que reproducir, de reproducir la realidad, o sea, era un dibujo figurativo, realista también en ese sentido, pero idealizado siempre. Todas estas, todos estos cánones estéticos y de aprendizaje se van a repetir, a repetir, a repetir durante todo el siglo XIX hasta llegar a la franca rebeldía de los estudiantes y de los jóvenes a fines de siglo, cuando ya no quieren nada de esto y se va a abrir las puertas de par en par al arte moderno, al arte contemporáneo, que como ustedes saben, tiene unos cánones y unos parámetros totalmente diferentes, pero todo el siglo XIX en ese sentido fue muy uniforme, muy uniforme. ¿La que sigue? Es otra de las academias. Las asignaturas, por así decirlo, en términos modernos de los estudiantes eran dibujo, pintura, ornamentación, técnicas, pero en cuanto a la copia, bueno, era anatomía, yeso, paisaje, perspectiva, y todos tenían que llevar un severo, un rígido, muy riguroso aprendizaje de todas estas clases, asignaturas. A fin de siglo, por ejemplo, la anatomía se llevaba, la clase de anatomía se llevaba a cabo en anfiteatros, en anfiteatros para hacer disecciones en cadáveres y conocer realmente la estructura interna del cuerpo, digamos, de los músculos, de los huesos, o tenían también, claro, esqueletos para que conocían las proporciones humanas. ya con clave se empieza a introducir el uso de maniquíes, o sea, ya con más teatralidad para las composiciones, cuando si no eran modelos vivos se empleaban maniquíes, los sentaban, los ponían en la postura que ellos querían y también se hacían grandes composiciones. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos ya al primer retrato que les traje de Pelegrín Claven y es un retrato nada menos que de don José Bernardo Couto, el gran benefactor de la academia. Pues es un retrato, como ustedes pueden ver, que sigue también los cánones de la retratística académica. ¿Cómo eran esos? Bueno, el personaje retratado siguiendo una composición más o menos piramidal, lo sentaban siempre de tres cuartos, sentado o parado, pero siempre de tres cuartos siguiendo una composición en pirámide o en triángulo, rodeado de atributos que hablaran de su personalidad, de su estatus social, si era un hombre de letras lo ponían con la mano encima de una mesita, así, sobre un libro, si era un eclesiástico pues también con sus hábitos o el entorno daba a entender que se trataba de un personaje de la religión católica, en este caso, bueno, pues inmediatamente vemos que se trata de un personaje acomodado, fino, culto, por su vestimenta, por el sillón, en los muebles, todo el ambiente que lo rodea nos está hablando de ese señor que está retratado y también, claro, la penetración psicológica que logra Pelegrín Clavé como buen retratista que era para entregarnos la efigie de José Bernardo Couto, uno de los grandes, grandes benefactores de la Academia de San Carlos. Vean cómo trabajaba el oro aquí desde el sillón, del brazo del sillón, los rasos, la madera, el brillo de la madera barnizada, el brillo de los brocados, la austeridad de su traje, la tela del chaleco también, que es un brocado dorado y bueno, también la entonación de la piel también, entonces, pues en realidad, además de haber tenido muchas cualidades como maestros, estos primeros maestros de la Academia fueron también, introdujeron grandes, grandes cualidades en el oficio puramente artístico, digamos. La que sigue, por favor. Este es un retrato de Santana. También, bueno, pues los pintores recuerden que en el Renacimiento surge ya el pintor, digamos, individual, que no estaba acogido ni a la iglesia, que fue la gran benefactora, la gran promotora y protectora de las artes. Entonces, los pintores pues tienen que hacer retratos de quien los encarga, ¿no? Entonces, generalmente son hombres poderosos, hombres o ricos, burgueses, o gente de los altos puestos políticos o eclesiásticos. Esa es la galería de retratados normalmente y sobre todo dentro de la Academia. La última clase que tengamos, yo quise traerles también un poco de pintura llamada popular o fuera de la Academia, extramudos la Academia para que ustedes conozcan también otro tipo de pintura. Pero en este tipo de pintura académica siempre veremos personajes encumbrados. ¿También es de Pelegrín? Sí, es Pelegrín Clavé y es Antonio López de Santana. La que sigue, por favor. Este es Lucas Alamán, el gran conservador de la historia de México. El gran, 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 gran conservador, escritor, historiador, que dio una visión totalmente opuesta a la del otro gran historiador que fue Carlos María Bustamante. Todo lo que Carlos María, los héroes que para Carlos Bustamante eran dignos de encomio y de admiración, pues para ese señor eran unos bandidos. O sea, que están las dos posturas de esta pugna que se dio a lo largo del siglo XIX encarnadas en dos seres, en dos personajes muy destacados de nuestra cultura y de nuestras letras y de la historia mexicana. Carlos María de Bustamante, liberal, contemporáneo de Lucas Alamán, que es este señor, hispanista, conservador, estaba en contra de la independencia de México, decía que era mejor que fuéramos, que todo el progreso que había adquirido México, pues se lo debía precisamente a ese ser parte de la corona española. ¿La que sigue, por favor? Y este es un ejemplo de los retratos de Pellegrin Clavé. Un retrato muy, muy académico, pero muy exquisito también en su realización. Vemos la sensibilidad del pintor para poder reproducir toda la belleza que de esta joven, señorita Echeverría, pero también con bigotes, sí, sí tenía bigotitos. Pero también, bueno, vean el encaje y el raso del vestido, es realmente una sensualidad, porque casi, casi lo podemos sentir sin tocarlo. Sabemos, sabemos cómo se siente esta tela aunque no la toquemos. El vestido este de raso, pesado, bello, lustroso, fino, refinado, muy refinado y el encaje que es una maravilla del traje. Pero también la delicadeza de la cruz, todo el atuendo, todo el atuendo de la dama, la curvatura de los brazos, hay un óvalo aquí, entre los hombros y las manos que se entrelazan, hay un óvalo, un gran óvalo que sigue, si se fijan, el eje de la cara inclinada también con mucha gracia, con mucha delicadeza, hacia el lado derecho de ella y atrás unas flores. Todos los atributos que rodan los personajes siempre tienen que ver algo, tienen que decir algo, sobre todo, bueno, en la pintura simbólica no se diga, en el simbolismo, pero aún antes, aún antes, toda la pintura decimonónica tiene un lenguaje también propio. las flores lógicamente pues son, se relacionan siempre pues con la belleza femenina, las flores, pero también con lo efímero, también si nos podemos pensar, la flor también representa una belleza efímera, una belleza que se marchita, una belleza que pasa, como todo en la vida pasa también. entonces ella es de una familia acomodada que se llama, era Echeverría. La que sigue, por favor. Y este es el cuadro que Pellegrin Clave realizó en 1855 para contrarrestar un poco las críticas que en su contra se habían desatado porque, bueno, primeramente cuando él fue contratado se comprometió a realizar dos cuadros, dos cuadros cada cinco años, pero cuadros grandes y por exceso de trabajo al principio no cumplió este cometido. Entonces Juan Cordero, que como vimos se le adelantaba en todo porque siempre estuvo en pugna con él, Juan Cordero pinta en 1850, hace cinco años antes que esto, Juan Cordero pinta a Colón ante los Reyes Católicos, que ahorita lo vamos a ver y toda la crítica se vuelca en favor de Cordero, todos. Además, pues Cordero era mexicano, etcétera, tenía casi toda la simpatía, lo que pasa es que Clarín contaba con el apoyo de Couto y nunca, nunca perdió su puesto. Entonces, como en respuesta a aquel cuadro de historia que fue además tan novedoso, porque si se fijan eran paisajes, eran naturalezas muertas, eran retratos, pero no era este tipo de cuadro de historia. Había personajes mitológicos y había pintura religiosa, pero historia así, laica, no había. Entonces, Clave escoge como tema la locura de la madre que fue reina católica, Isabel, la reina la reina Isabel la católica está con su hermano, está rodeando a la madre demente, en este cuadro pues ya muy teatral, si se fijan, ya es un cuadro con cierta teatralidad que nos habla también de las corrientes del romanticismo, ¿sí? del romanticismo. Hace rato les dije que Clave tenía influencia de la crua, no, olvídenlo por favor, no, no, no hay nada de influencia de la crua, fue un lapsus mío, no, lo que pasa es que, bueno, de la crua es el gran romántico, ¿sí? y Clave como vimos es nazareno, tiene influencia de los nazarenos, del purismo, de todo lo que es así más contenido y más espiritual, lo que pasa es que, bueno, tampoco se puede así hacer una disección muy estricta, ¿no? Todos los pintores de alguna manera tienen también influencias y momentos, tampoco la obra es homogénea totalmente, ¿sí? Si hubiera algo desde la crua sería tal vez en esta teatralidad, en estos colores ya más vivos, más, más fuertes, pero sobre todo es dramático, ¿se fijan? Hay una escenificación. ¿Perdón, ¿cómo se llama ese cuadro? Este es la, mira, se le conoce como la locura de Isabel de Portugal, o, que es la madre de, o la primera juventud de Isabel la Católica, la locura de Isabel de Portugal, o la primera juventud, ese es el que yo uso, la primera juventud de Isabel la Católica. Un dibujo muy cuidadoso, un dibujo muy refinado, pero sí, era esta ya tal vez el inicio, ustedes van a ver después, en el próximo, cuando vean el fin del siglo, van a ver cómo todas estas, estos temas, van, se van haciendo esquemas muy acartonados, ya faltos de vida, y entonces también los mismos alumnos van a protestar, y caduca, ¿no? Como todos los estilos, llega un momento que se agotan y pierden su vigencia, y es cuando viene la gran renovación del arte moderno. pero, ahorita estamos a mediados del siglo XIX, y esto fue novedoso, fue gustado, les gustaba sobre todo, digamos que el alarde de técnica, la composición, el disponer a tantos personajes ahí, allá hay un primer plano aquí, con estos tres personajes que son los principales, después está el confesor, el asistente espiritual, como le quieran llamar, sus damas de la corte, y más allá todavía hay otro plano más lejano que nos está mostrando a otros personajes, o sea que eran pinturas grandiosas, narrativas, nos estaban contando realmente un asunto pues de mucha trascendencia, y además eran cuadros muy grandes, de un formato muy grande. La que sigue, por favor. Bueno, otro de los retratos decimonónicos que abundan y que son los que conocemos nosotros ahora, digo, si se han popularizado mucho, se han reproducido, se han hecho copias, etcétera. Este es un retrato de clave a Benito Juárez. Entonces, pintaban tanto al emperador como al presidente liberal, ¿verdad? No les queda otro. La que sigue, por favor. Sin embargo, yo creo que es uno de los mejores retratos de Juárez. Idealizado un poco. Sí, sí, yo más bien diría que humanizado, ¿verdad? Está bien, está bien. Y este es, este es el retrato de una niña, se llama, este es el retrato de Anna Phillips, Anna Phillips, de una chica inglesa, pero se le conoce como la primavera, porque más que retrato nos pareciera una alegoría, una alegoría. Y esto, repito, de relacionar, de contraponer la juventud, sobre todo, la extrema juventud, con las flores. a fines de siglo y con los simbolistas, ustedes van a ver cómo se repite este tema de muchachas. Hay un cuadro muy hermoso de Alfredo Ramos Martínez, un pintor de Monterrey, que se llama La Primavera, precisamente, es de fin del siglo. Y son varias muchachas que van caminando por una terraza, pero con una profusión de flores hermosísimas a su alrededor. Y es este equiparar a la juventud, a la belleza femenina, pues con las flores. ¿No es rococó, Martín? ¿Más? ¿Rococó no podría ser eso? Esto no, no, no es rococó. Recuerda que el rococó es anterior, es anterior del siglo XVII, XVIII, XVIII, XVIII. No, no, esto ya más bien, esto es como, pues esto es muy romántico, muy romántico, simbolista, ya más, más tirándole al fin del siglo, digamos. No, no es, no es rococó. Tú dices por el, tal vez por el marco, ¿verdad? El marco también ayuda mucho, sí puede ser barroco o rococó, el marco. Pero la pintura, la pintura no, tiene los colores muy pálidos, muy suaves, romántico puede ser, romántico sí, tiene mucho romanticismo, el pelo, pareciera no un retrato, sino una alegoría, ¿no? Es una muchacha intemporal, podría estar representando más bien algo, la pureza, la, la, la inocencia, la juventud, pero no, es un retrato, es un retrato de Pelegrín Clavey. La que sigue, por favor. Bueno, y ellos también, adelantándose también o introduciendo, más bien dicho, estos temas, se preocupan de la arquitectura, se preocupan de reproducir el entorno en el cual vivieron y esto va sembrando la semilla de un arte nacionalista que va a germinar después. O sea, todos estos pintores, y es interesante notarlos, siendo extranjeros, siendo extranjeros, como Clavey, pues sí, sí miraron con ojos de, de aprecio, ¿no? y de exaltación en el entorno que los rodeaba y pintan escenas sobre todo de iglesias coloniales, de conventos, sobre, sobre todo la arquitectura virreinal o la arquitectura que los rodeaba fue tema predilecto de todos ellos y este es un tema que va a continuar también hasta Gedobius, hasta los pintores del fin del siglo. También como una nostalgia del pasado de lo que ya ya no es. Este es un óleo sobre papel y bueno, pues es un tema raro, es un convento, es la entrada de una iglesia, de un convento, de la sacristía de un convento. La que sigue, por favor. Pero también, bueno, Clavey pintó nada más, acometió una gran empresa de pintura mural en la Ciudad de México, la cúpula de la profesa que les digo que ya se perdió por completo. Entonces, nada más tenemos estos bocetos que están en Barcelona. Entonces, solamente nos podemos guiar por este, por estos bocetos que él dejó al óleo en cartones y que nos muestran los temas de los siete sacramentos que era lo que decoraba la cúpula dividida en gajos. Muy difícil, muy difícil de pintar una cúpula, la distorsión que causa la media naranja de la cúpula, pues necesitaba ser realmente un pintor muy, muy, muy apto y muy docto en estas, en la perspectiva, en los escorzos, en la composición mural, que como ustedes saben es totalmente diferente a la de Caballete y clavé, pues no, él era pintor de Caballete de estudio y parece ser que no tuvo mucho éxito con esta profesa y también aquí Juan Cordero se le adelantó como ya vimos. Entonces aquí pues es el bautizo de Cristo, el bautizo. ¿El bautizo se llamó la cúpula? Pues fue un incendio, te digo, en 1914. ¿Era madera? No, no, no era madera, no, era la cúpula, de la iglesia no estaba recubierta de madera ni nada, estaba pintado directamente al muro pero en óleo. Entonces, suponte que no hubiera sido muy grave el incendio de todos modos, por ser óleo, lo derritió todo, lo destruyó. Y en 1914 pues fue el año más cruento de la revolución, si te acuerdas, fue cuando lo de Huerta y era, estaba ya Huerta y ya se había levantado Carranza y fue, 14 fue uno de los años que la Ciudad de México sufrió más la guerra, la guerra de la revolución. Entonces, pues un incendio, un incendio como debieron haber sido comunes, arrasó con esto. La que sigue, por favor. Bueno, desgraciadamente es una, no se nota, pero es un detalle para que vean la finura del dibujo, la finura del dibujo. es un detalle del Espíritu Santo en el bautismo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Miren, miren, qué hermoso boceto, todos estos son bocetos de las pinturas que se desaparecieron, de los siete sacramentos. O sea, aquí hay una sensualidad muy grande. si ustedes tienen manera de recurrir a algún libro de arte, busquen a Frederick Overbeck, el pionero, el pintor más destacado de los nazarenos para que vean lo emparentado que estaba con Clavey. Pero también lo que les decía de las profanidades del Renacimiento y de que estos pintores se fueron, eran los precursores de los pre-rafaelistas. También aquí vemos toda, toda esta espiritualidad, esta suavidad de Rafael, de Rafael Sancio en Italia. El modelado de la cara a través de los colores del claro oscuro, todo es muy, muy, muy de esta, del 480 italiano, de lo anterior a Miguel Ángel, de lo anterior a Leonardo. Y sobre todo esta belleza tan purista, por eso ellos eran puristas, se llamaban puristas, por la forma, esteticistas también. La que sigue, por favor. Este es un boceto del Padre Eterno, del Padre Eterno en la, todas las pinturas murales, como ustedes saben, deben de tener siempre esta grandiosidad que no tiene la de Caballete, porque bueno, obviamente, en primer lugar, se integran a la arquitectura y cuando se trata de iglesias, de iglesias o de cualquier recinto amplio y grande, las cúpulas, por ejemplo, que son tan altas, pues la pintura debe de ser también impactante, debe de tener mucha, mucha fuerza expresiva para que no se pierda, porque si no, lo ve uno y pues no comunica nada, no tiene ninguna fuerza expresiva y en ese sentido, bueno, a juzgar por los bocetos, pues bueno, digo, Clave sí, sí logró bastante bien su cometido de estas figuras monumentales, grandiosas, bien hechas y todo, pero repito, parece ser que ya cuando lo llevaron a la práctica pues no fue tan sencillo. Ahora, respecto a la técnica de lo que me preguntabas del incendio, por eso, la técnica por excelencia de la pintura mural pues es el fresco, el fresco que se adhiere al muro y forma parte del muro, entonces, pues tiene una durabilidad mucho mayor, el óleo no es para pintar sobre el muro. La que sigue, un estudio de manos parte de la enseñanza académica también era estos estudios de diferentes partes del cuerpo y con diferentes luces, se podían hacer ejercicios, por ejemplo, de manos o de pies con una luz determinada y se marcaba perfectamente bien dónde estaba esa luz para que siempre fuera así o el modelo, ¿verdad? y así duraban, duraban mucho, muchas sesiones. Después, ese mismo modelo y esa misma postura, digamos, pero con otra luz, con la luz puesta desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Para la Academia de Fin de Siglo, José Clemente Orozco en sus memorias nos narra con una exactitud muy minuciosa y además muy bien escrito cómo se van anquilosando todos estos procedimientos y como decía Orozco que al final pues llegaban a estar días y semanas los modelos así en el mismo lugar y luego hasta los comparaban con fotografías y todo esto se rompe y se termina definitivamente con la irrupción del arte del siglo XX. La que sigue, por favor. Pero aquí estamos apenas empezando estamos viendo la conformación apenas de una escuela de pintura. Piensen que cuando llega Clavén, como él mismo dice, no había una tradición pictórica, bueno, estaba la tradición neocolonial por supuesto, pero con la tradición colonial por un lado pues era religiosa principalmente y con todos los avatares políticos y históricos que ya vimos pues no, no existía todavía una escuela una estructuración de conceptos de preceptos que se puedan llamar ya una línea a seguir. La que sigue, por favor. Es del Padre Eterno también. Y bueno, aquí tenemos ya al primero de sus discípulos a Santiago Rebúl, Santiago Rebúl, hijo de catalán y de mexicana que nació en el barco oeste que venía hacia México cuando España reconoce la independencia de México. Entonces es cuando el padre de Rebúl decide venir para acá y en la travesía nace su hijo Santiago. Entonces este Santiago es uno de los discípulos más aventajados de Pelegrín Clavé y fue un pintor que recoge sobre todo en la espiritualidad y el idealismo de los nazarenos. Como ustedes lo ven, yo creo que sí es muy claro y muy patente la semejanza entre este Cristo, entre este Cristo Rey de Santiago Rebúl y las pinturas religiosas de Clavé. Por el colorido, por la actitud, por la espiritualidad, no son personajes trágicos ni como podría ser algún personaje romántico ni mucho menos, al contrario, son muy espirituales, muy equilibrados, muy sobrios que no nos están enseñando más que una fuerza interior pero de orden espiritual. Y el color, un colorido, como pueden ver en la túnica azul de este Cristo Rey, pues un color con mucho con mucho estudio, con mucha destreza para expresarlo en los pliegues de la túnica. ¿A qué sigue? Este es un dibujo, es un dibujo, pues un bosquejo de una virgen, de una virgen de la Anunciación, o sea, es la Anunciación de María y vean qué qué virgen tan exquisitamente representada. La que sigue, por favor. Y bueno, esta también es una maravilla, es una maravilla, es una dolorosa, es una virgen dolorosa. No se le ven los sí, los atributos de los dolores, pero sí, es una dolorosa. Pero vean nada más qué rostro tan refinadamente del 480, ¿sí? Pareciera Frangélico o Filippo Lippi, es una, el pelo, un dibujo también hermosísimo y todo todo el rostro volumen, no, es Rebul, es Santiago Rebul, ya estamos con Rebul. La delicadeza del manto, todo en blanco, pero sobre todo la expresión, la expresión de la virgen, la expresión de una profunda vida interior, pero una vida, repito, sin pasiones, sin tormentos, sin todas las miserias humanas, por el contrario, una efigie que nos está representando ya estadios superiores del alma y del espíritu, definitivamente. Y es dolorosa. La que sigue. y aquí tenemos uno de los temas que también va a pintar Pina, este es Rebul, pero es un tema que los dos discípulos de Clave pintan, que es el sacrificio de Isaac, temas del Antiguo Testamento, como les decía, que por un lado los personajes bíblicos se prestaban para la monumentalidad, para el trabajo de los paños, de todos estos vestidos sueltos, de mucha tela, de mucho pliegue, el colorido también muy refinado, muy delicado, en suaves tonos contrastados, pero si se fijan, pese a todo, no son dulzones, no son cursis, cosa que sí va a llegar a ser después la pintura de fin de siglo, alguna, y algunos autores, o sea, ya son cursilones, son ya muy sobados, aquí no, aquí no, aquí hay un justo equilibrio y sí una transmisión efectiva del mensaje, en este caso del mensaje bíblico, de la gran prueba que Jehová puso a este hombre al pedirle que sacrificara a su propio hijo, todas estas cosas eran muy gustadas por ellos, ahora fíjense, también es muy importante resaltar que pese a tanto avatar político, ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué no había ningún pintor que se preocupara por hacer política, por pintar temas políticos? Pues al menos en la academia no, en la academia se mantenía siempre esta lejanía en ese sentido, digamos, pero lo que pasa es que también en México hubo una meta muy rica de crítica política, muy, muy rica y muy valiente que fue la caricatura de la prensa, o sea, mientras esto se estaba dando, en la prensa desde muy tempranamente surge la caricatura política mordaz, valiente, libre, que señalaba todas las lacras de la sociedad, de los gobernantes y de la situación que se vivía, ¿verdad? Bueno, o sea que también por ahí había un escape, digamos, a los problemas sociales, pero en cuanto a la pintura académica, nada más alejado de lo político y de lo social que esta pintura que estamos viendo. Sí, es cierto, sí. O sea, la figura del muchacho. Sí, o sea, es pequeña, sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que no era, en este caso pues era un niño casi, ¿no? ¿Cómo lo representan? Doce años. Ajá, doce años. Es muy grande porque la ilusión. Lo que pasa es que tal vez la figura del padre es la que también muy grande, ¿no? Monumento. Lo contrario fue ahí. Sí. La figura del padre. La figura del padre. Y el ángel, no sé ustedes qué opinan, pero el ángel yo lo veo también muy delicado, ¿no? Muy delicado. Sí, es que hay ángeles, en este sacrificio de Isaac, hay ángeles que vienen pero con furia, ¿verdad? A detener, a detener la mano del padre que va. Y aquí no, aquí está muy delicado todo. Muy débil. Muy débilmente, como que no, como que no impactan, por eso te digo, no era, si esto lo ha pintado un romántico o un barroco, pues entonces sí, todo hubiera sido teatral y muy contorsionado y mucho movimiento y el ángel deteniendo la mano. Aquí no, aquí ya como que las pasiones quedaron de lado, pese a que no es cierto porque el momento es terrible, ¿verdad? Ajá. y los colores también nos ayudan a crear toda esa atmósfera de irrealidad, por eso es idealización, por eso es una atmósfera suave, todo muy difuso, vean nada más las piernas del muchacho y la roca, muy, muy pareja la roca, el color de la roca con la túnica de Abraham y luego este color naranja es bellísimo, por eso eran puristas y por eso eran esteticistas, se cuidaban más de todos estos detalles que en realidad de transmitirnos una cosa más, pues más humana, ¿no? y aquí está el famoso cuadro de Rebúl que le ganó la beca a la Academia de San Lucas en Italia, son Caín y Abel, estructurado a base de ejes, aquí sí más dramáticos, la figura de Caín huyendo, huyendo, aunque no le vemos el rostro, pero sabemos que está en ese estado que debió haber estado terrible después del asesinato de su hermano, entonces, pues definitivamente nos muestra un pintor de muy altos vuelos, lo que parece que bueno, también para nosotros pónganse a pensar, es difícil, al menos para mí sí es difícil sentir así muy profundamente toda esta pintura de Simonónica, porque el arte del siglo XX ha roto de una manera tan drástica todos estos cánones y los dejó atrás hace tanto tiempo, desde principios del siglo, que bueno, esto ya nos queda muy lejos, definitivamente muy lejos en cuanto a placer estético, como historia del arte la podemos ver y analizar y decir y opinar y ver por qué era esto y por qué era lo otro y sabemos que este señor era discípulo del otro clavé que tenía toda esta carga digamos de influencia de los barrenos y por eso lo entendemos, pero definitivamente pues sí son temas ya muy lejanos, digamos. La piel de Abel es más clara o es la luz? Pues un poco, fíjate, sí, un poco, sí, es buena observación. Blanco contra negro. Sí, tal vez ya hay una premonición de la raza marginada, el negro, más oscurito nada más, no está negro. Pero después después de todo pues de este sobreviviente viene toda la humanidad, ¿verdad? Claro, sí, sí puede ser la luz y también puede ser una intención de resaltar la figura de Abel que es la caída. Exacto, el bueno, el sacrificado, el que está ya muerto, el que está ya en otro nivel, ya está muerto, entonces esa luz es un poco también irreal. Pero sí, sí, es cierto eso, claro, la luz, lo blanco es pureza después de todo, ¿no? El blanco, el blanco es pureza. La cubierta, el mato, la vela con la que se cubre en la de una oscura y la otra blanca. Esta es blanca y la de Caín es así, parda, ¿verdad? Es cierto, sí. Como su conciencia. Como su conciencia. Y además, ¿a dónde se está internando? Pues también a un mundo ya de agreste, ¿no? De tinieblas, de oscuridad, rocoso, sí, sí, se ve así como áspero, ¿no? En esta parte de acá es así como áspera, como punzante, ya. Y bueno, estos eran los temas, repito, que ellos hacían y además eran por concurso, eran temas impuestos, eran temas impuestos, no los escogían los alumnos ni los maestros, se los daban como ejercicios. Para concursar por un puesto de profesor en la academia, por ejemplo, se daba el tema, la muerte de Abel, el sacrificio de Isaac, etcétera, lo que fuera, ¿no? O la alegoría de la patria o la alegoría de la pureza. Entonces, en primer lugar, tú tienes que tener mucha, una formación humanística muy amplia en mitología, en historia antigua, digamos, para conocer cómo se representaba la libertad, cómo se representaba el animal, etcétera. Y ya que te daban el tema, pues, los maestros se encerraban en diferentes salones o los alumnos para las becas y hacer aquella alegoría o aquel Caín y Abel, ¿verdad? Tampoco los escogían ellos, eran ejercicios académicos. ¿No ven ustedes un poquito como que le falta perspectiva, ¿no? A la figura de Caín. La pierna le falta escorzo un poquito, ¿verdad? Pero bueno, pues es que también son, o sea, esto debería estar yo creo que más salido, está más en primer lugar. Trabajo de juventud y apenas se va a hacer beca. Sí, además de ganar, ganó la beca con él. La cabeza también, la cabeza la ve de adentro, no sé si va cayendo, en ese momento se va aflomando y que está apoyada. Pues sí, es cierto, porque está como en el momento de, todavía no llega, todavía no llega al suelo, sí. Todavía no está completamente desfallecido, es cierto. Pero más no podían la pierna. Esta, ¿verdad? Sí, como que se empalma, se empalma con la de abajo. Sí. No está bien resuelta la rodilla, ¿no? La rodilla y el muslo, la pantorrilla. Pero bueno, de todos modos es un cuadro, como tú dices, en primer lugar de juventud y muy bien construido, eso sí. O sea, no, no. La que sigue, por favor. Y este es otro de Rebúl, es que Rebúl, bueno, tenía, era disparejo, porque estos cuadros, este cuadro que es la adoración del niño, se me hace que está muy, muy semejante, es muy semejante a la dolorosa que vimos hace rato. O sea, tiene mucha influencia del 480, del 480 italiano. Todas estas figuras de las vírgenes rubias, estos, todo, todo el ambiente más claro, más dorado, nos remite luego, luego a Fra Filippo, a Fra Angélico, a, pues, al mismo Botticelli, ¿no? A todos los pintores del 480. Y sin embargo, lo de Caín y Abel es diferente. Esto a mí se me hace muy, muy espiritual y también está, sí está muy emparetado con los pre-rafaelitas, con Bourne Jones, con Rossetti, con, pues, ellos son los principales, Dante, Rossetti. Los pre-rafaelistas ingleses del siglo XIX tienen mucha semejanza con esto, con esto de Rebúl. Y los nazarenos, inclusive, los nazarenos en Alemania, no nada más eran espirituales en su pintura, sino que también en su vida y también los pre-rafaelistas. Ellos llegaron a formar hermandades, hermandades, eran una especie de falanderios como laicos, grupos que vivían, los nazarenos, por ejemplo, vivían cerca, en un convento abandonado cerca de Roma, ahí se recluyeron, ahí se reunieron para vivir y pintar. Entonces, eran plenamente convencidos de que, pues, que, como un rechazo a la sociedad, de que para crear un verdadero arte debían un poco de segregarse de la sociedad. Y es esto un poco referente a lo que les dije al principio del siglo XIX tan conflictivo y con tantas utopías que tuvo, tantas ideologías de sueños, de mejoramiento social, de componer al mundo, ¿no?, en general, que vinieron a culminar, pues, con el marxismo, con todas las ideologías de lucha social. La que sigue, por favor. Ah, bueno, y este es el famoso cuadro, tal vez el más conocido y el más destacado de Santiago Rebúl, que es La muerte de Marat. Es La muerte de Marat. Es un cuadro no muy grande, es pequeño, sin embargo, tiene un aliento realmente de las grandes obras de la pintura. Es el momento, efectivamente, en que Marat, este personaje de la Revolución Francesa, es asesinado por Carlota Corday. y sin caer en lo dramático o en los excesos del romanticismo del barroco, sí encontramos una dinámica muy efectiva en el cuadro que nos está narrando lo que sucedió realmente en toda la magnitud de lo que es un asesinato político y por una mujer, como tú dices, esta mujer revolucionaria, y en fin. El otro cuadro que hay de La muerte de Marat es de David. Sí, es lo que comentábamos. El otro cuadro de La muerte de Marat es David, es mucho anterior, por supuesto, y es, también es otro esquema de representación muy diferente, ¿verdad? Porque el de David, bueno, como eso sí está dentro del neoclasicismo completamente, es mucho más contenido, no hay tanto dramatismo, sino que está Marat desfallecido ya, herido de muerte, no se ve Carlota Corday y está pues para morir o ya ya muerto. Sin embargo, aquí no, aquí el claro oscuro, todo el fondo, aunque no vemos detalles, pero también, pero hay mucho, hay mucha profundidad en esta habitación donde acaba de suceder un acontecimiento terrible. Lo rojo, lo rojo acá de la túnica, que ya ven que el rojo siempre es, el rojo es revolucionario, el rojo es sangre, el rojo es pasión, y la actitud del hombre herido de muerte, muy diferente, muy diferente al de David. y en la actualidad Arnold Belkin, que fue un pintor canadiense que acaba de morir, Arnold Belkin retoma este tema, el de David más bien, y pinta un cuadro también muy interesante, cuando lo puedan ver por ahí en algún libro, recuerden. Ya, el que sigue, por favor. Bueno, este es un estudio, este es un estudio de paños que hace Rebúl, como su nombre lo indica, son bocetos, son ejercicios y que hacían para, es un cartón, como ustedes ven, óleo sobre cartón, y seguía el mismo, la misma finalidad de adiestrar a los alumnos, en este caso, pues en telas, en materiales diversos, también había una clase de ornamentación, por ejemplo, de decoración, no se llamaba decoración, era ornamentación, pero la academia cuidaba de muchos aspectos que si bien aportaban a la luna una formación muy sólida, con el tiempo se fueron desgastando y fueron siendo como una camisa de fuerza para la creatividad del artista, con el tiempo. Ahora ya, bueno, el arte contemporáneo, lo primero que hace es acabar con los preceptos académicos, y esto, pues sí, sí fue muy polémico, claro que sí, porque es cierto que la academia daba las bases y los medios y los instrumentos para expresarse, entonces, y yo creo que eso sigue vigente, claro que sí, porque los grandes pintores del siglo XX, uno dice, ay, bueno Picasso, yo hago eso, ¿no? Pero es que atrás de eso está todo un aprendizaje también académico muy riguroso y muy serio y muy formal y muy consistente. Y el gran logro y el gran mérito de los pintores modernos y contemporáneos es haber traspasado todo esto, haberlo roto, haberlo superado. El que sigue, por favor. Y bueno, un retrato de Reboult se los quise traer para que vean la penetración psicológica y así como hacía aquellas vírgenes tan lejanas de los modelos reales, también era capaz de hacer estos retratos tan fieles al original y a la persona real. Hay una gran diferencia y hay una gran distancia entre su pintura religiosa, entre la idealización de la mujer en la figura de la Virgen, totalmente bella, espiritual, pura, etcétera, y esta señora que es, sí, un retrato en la mejor escuela de clave, su maestro. Miren, el detalle de los anteojos y toda ella, ¿no? la dignidad de la señora retratada, el chal. Ya, ahí, ella nada más le falta hablar. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí pasamos a otro, a Felipe Gutiérrez, a Felipe Gutiérrez, que fue el otro de los discípulos de Pelegrín Clavé. Les decía, les dije que no había mucho desnudo femenino, sin embargo, obviamente, había sus excepciones y lo más curioso de este desnudo de Felipe Gutiérrez es el entorno. Porque no, los desnudos usualmente estaban en el estudio también, se realizaban pues dentro de una habitación cerrada, como estudio precisamente del cuerpo, del cuerpo humano, generalmente también eran dibujos, hay pocas pinturas al óleo de un desnudo de desnudos. Sin embargo, aquí, Felipe Gutiérrez inicia tal vez el primer desnudo femenino con este espíritu tan renovador, tan innovador y tan diferente, porque coloca a la mujer retratada al desnudo en un jardín, o sea, está combinando el paisaje con el desnudo femenino, lo cual era insólito, lo cual era insólito. Recuerden que, por ejemplo, en Francia, en la sociedad europea, el desayuno sobre la hierba de Duarte Manet, que también es de fines del último tercio del siglo, causó un escándalo tremendo, tremendo, tan es así que lo tuvieron que quitar de descolgar de donde lo estaban exponiendo, porque eran unas mujeres desnudas, sentadas sobre el pasto precisamente, era una especie de desayuno campestre en las cercanías de París, en un bosque, estaban dos caballeros pero perfectamente bien vestidos con su levita negra y sus atuendos de burgueses con dos mujeres desnudas y esto fue un escándalo en París, pero un escándalo. Entonces, ¿por qué? ¿por qué era esto? Bueno, por el contexto que rodeaba al desnudo, nada más. Si el desnudo estaba dentro del estudio del pintor pues era otra cosa, pero así, repito, era algo pues insólito y sí, muy impactante, ¿no? Está poniendo un nudo a la cara. Pero tampoco la esconde. Es súper típico, está viendo para arriba, está muy, además, el desnudo es así muy, muy, muy pleno, ¿no? muy, sí, no, no es, o sea, ella está, es totalmente, es como la maja, ¿no?, de Goya, totalmente sensual, totalmente abierto, ¿no? La que sigue, por favor. y este es el famoso desnudo de Felipe Gutiérrez que se llama la Amazona de los Andes, es posterior al otro, el anterior lo pinta en Colombia, cuando, en su época de Colombia, y este ya es acá de México, se llama la Amazona de los Andes y bueno, está mezclando aquí muchas cosas, ¿no? Por un lado, el realismo que les decía, vean la piel de la mujer, la carne, las tonalidades del cuerpo, el desfallecimiento también del cuerpo, está sobre otra, una piel de animal, también muy realistamente pintada, es la Amazona, es una cazadora más bien, ¿verdad? es la cazadora de los Andes, tiene aquí un arco y una flecha y está ahí en un contexto también pues insólito porque no se trata de ninguna figura mitológica, puede ser una Diana, por ejemplo, Artemisa, pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos bien a bien quien sea, no son temas, no es un tema así muy fácil de decir, si fuera mitológico, bueno, pues sí, claro, Diana tiene que estar cazando en el bosque y desnuda, pero esta otra mujer y luego con el tema que el pintor le puso con el título, pues entonces entramos más en conflicto, pero aquí lo que nos interesa ver también es esta, por un lado el dibujo, el dibujo, el oficio, la técnica del óleo y sí ya cierta ambigüedad que nos está hablando del fin del siglo, poco a poco entramos en lo que va a ser el fin del siglo que es totalmente, sobre todo la figura de la mujer al fin del siglo es ambigua, muy ambigua, los pintores finiseculares siempre van a poner a la mujer con esa ambigüedad de belleza, de atracción, pero a la vez de repulsión de negativo, de algo negativo en ella. La expresividad de las manos, las manos son extraordinarias. Las manos son extraordinarias. Las manos son extraordinarias. La tomada nos da cuidado de la mano. Y si se fijan, todo lo que es el fondo, el paisaje, a excepción de la piel y de los primeros planos, todo lo de atrás está un poco como insinuado para dar a entender la lejanía y que no le robe tampoco atención a esta figura de primer plano que es impactante, que se lleva todo. La que sigue, por favor. Es el primer desnudo tal vez, el primer desnudo del siglo XIX y les repito, el más raro. Ya, la que sigue, sí. Estos son los jardines del Tívoli de Gutiérrez. Los jardines del Tívoli. También Gutiérrez está en San Lucas, todos ellos pasan por San Lucas de Roma. Así es que, pues, se traen sus pinturas de por allá, de Italia. Lo que les decía de lo minucioso de la técnica muchas veces, querer hacer todo con mucha precisión, con mucho detalle, con una penetración científica. O sea, ellos eran observadores, observadores tan agudos.